El balance, la verdad que ha sido muy bueno, muy bueno, porque no hemos tenido hechos negativos que lamentar, ni ninguna situación que analizar que nos pueda hacer pensar o evaluar que tengamos que retrotraer la medida que se dispuso de las caminatas de los fines de semana, porque no se cumplieron las directivas que se habían impartido. Bueno, controlamos en toda la ciudad, hay algún colega tuyo que me comentó, dice, no, yo he visto gente que andaba más de dos, la verdad que nosotros no lo hemos observado, y si ha pasado, no ha sido significativo, o sea, tampoco vamos a hacer una cuestión de tirar todo para atrás, porque si no era una caminata en vez de dos personas, iban tres. No es lo lógico, si nosotros lo observamos, obviamente que le vamos a llamar la atención, porque no se puede hacer, pero en el caso particular mío, el sábado fui al lago y hubo otros que fueron a otros lugares, como la calle Moreira, y todo el mundo, no andaban más de dos, con barbijo puesto, nadie se paró a hacer picnic en el lago, ni tomar mate, ni se caminó en la plaza, haciendo la caminata de la plaza, porque no está permitido. Pero la verdad que la conducta de la gente fue ejemplar, y esto nos da la posibilidad de decir, lo vamos a seguir haciendo, justamente este fin de semana que viene es un fin de semana largo, les recuerdo los horarios, el sábado es de las dos de la tarde a las seis, y el domingo y el lunes, como es feriado, es de las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Mañana va a ocurrir algo, un hecho que tiene que ver con una nueva ambulancia que va a llegar a la Boglaje, en la cual los municipios tienen mucho que ver con ello, porque es parte de lo que ha sido el tema del gas en nuestro sur provincial, sobrando un dinero, no encontraron mejor manera que ponerlo en una ambulancia que estaba necesitando el departamento. Así es, cuando se comenzó la obra del gasoducto Sur Ruta 7, se formó el ente gasoducto del cual el intendente Abdala era el presidente de ese ente. Durante mucho tiempo estuvimos trabajando respecto al ente y con las empresas, me acuerdo que una de las empresas era una mendocina, Nehuen, había otras que son las que tenían distintas tareas, había otras empresas de medición de los caños, de la radiografía, de las obras que se hacían sobre todo lo que son las soldaduras, en fin, durante mucho tiempo se trabajó con ello, y la provincia nos giraba los fondos y se iban pagando y se tenía que hacer la rendición de cuentas, bueno, durante mucho tiempo. En un momento, de un día para otro, se cortó esa relación por una directiva del gobierno de la provincia, dijo que no lo iba a continuar haciendo más el gasoducto y que se habían contratado una empresa, que en definitiva a la postre era la misma gente. Pero bueno, cuando fue esa decisión provincial, había quedado una suma de dinero en la cuenta del ente gasoducto y lo que estuvimos en la decisión fue rápida de decir, bueno, que no se deprecie, se empezaron a hacer plazos fijos con ese dinero y lo que siempre tratamos fue de cuidarla, que no se fueran esos fondos de esta cuenta porque sabían que no lo íbamos a recuperar de la misma forma. O sea, si esto iba nuevamente a la Secretaría de Energía de la provincia, que era lo que correspondía, no lo íbamos a poder utilizar para nada beneficioso para nuestra zona. Con el tiempo, bueno, dicho y hecho, fueron las cosas así. Y el ministro Buso, bueno, el ministro López también, estaban en conocimiento del tema y cuando empezó el tema de la pandemia, se instrumentaron los mecanismos para decir, bueno, ¿por qué no usamos ese dinero en la compra de una ambulancia? y tuvimos la anuencia, el visto bueno de todos los intendentes, que no es nada más que los del departamento. Esto arranca en Pablo Italiano, Biamonte, Aldea Santa María, La Cecira, Rosales, La Bulalle y después también había participado, no recuerdo exactamente si estaba Melo, Zarrano sí, porque me acuerdo que el tesorero era el ex intendente. Por eso que ocupaba más de un departamento. Bueno, todos estuvieron de acuerdo porque el fin era meritorio, era loable, que se comprara una ambulancia más en esta circunstancia, totalmente equipada para el tema de la pandemia. Y bueno, los resultados es que creo que en menos de un mes pudimos darle, se hicieron los trámites en provincia para destrabar esos fondos y ya está la ambulancia acá. Ya mañana se va a estar presentando y va a quedar en el hospital. Es una buena noticia. Y también una buena noticia que de a poco han podido poner en marcha la municipalidad, si bien el personal está, pero podría atender al público. Y bueno, los registros de conducir estaban para los profesionales, aquellos del transporte, podían haberlo, lo hicieron días anteriores, pero ya la semana que viene se abriría al público en general, pero con algunos hechos puntuales. Bueno, lo que pasa es que le quisimos dar prioridad justamente a los transportistas, a los comisionistas, a la gente que necesita viajar y que tiene que tener el carnet al día, porque por decreto siga prorrogando, también siguiendo las directivas nacionales, que se prorrogaran los carnet que estaban vencidos. Y ahora lo que vamos a hacer es a partir del día martes, porque el lunes es feriado, se va a proceder a la renovación de los carnet en general. Quien lo tenga vencido es a partir del día martes, previo a sacar turno, a un teléfono que se ha comunicado, no lo tengo presente, sacan turno y vienen a hacer la renovación. Y bueno, hemos hecho todo lo posible para que sea lo menos burocrático posible el trámite en cuanto van, sacan el turno, de ahí pasan al médico, al oftalmólogo, se paga la tasa y en la medida de lo posible se entrega ahí mismo el carnet si dan los tiempos. Y si no, al otro día ya lo tenés disponible. Pero ya está bien agilizado e incluso teníamos un problema porque no nos habíamos girado más desde la Nación los plásticos y los cartones que son para el carnet. Y bueno, ya solucionamos, así que estamos totalmente normalizados. La última, Ale. Los lagulayenses, a esta altura del año ya estamos pensando en algo, que es en octubre. Este año, ¿cómo se lo piensa, no? No, en realidad no se lo piensa. No se lo piensa. No, porque a esta altura del año en otras oportunidades ya estábamos tirando la línea para ver qué artistas podíamos conseguir, el tema del escenario que es costoso y como no sabemos en qué situación vamos a estar, no podemos estar contratando a nadie porque no sabemos. O sea, ojalá para octubre estemos normalizados y se permitan los espectáculos masivos de concurrencia de gente, pero es algo que... Estamos medio lejano. Sí, no lo vemos con claridad que pueda ser. Que no podemos ser muy optimistas. Alguien decía los otros días y todos decíamos ojalá que no, pero decía no sé si no nos va a agarrar la Navidad con el barbijo puesto. Totalmente. Sí, entonces ojalá que no, pero no sé si se va a poder realizar espectáculos públicos masivos para octubre. Lo vamos a tener que ir viendo más cerca de la fecha.